Entre miseria, hambre y desolación En el fango alguien plantó una flor Un tal Bolívar le dicen el libertador ¡El libertador! Gritos de justicia, tierra y libertad Vuelven a resonar en Sudamérica Ha comenzado una nueva revolución Y esta vez avanza con convicción Reforma agraria, injusta redistribución Sanidad, cultura y buena educación Respeto y dignidad al indígena Al indígena Socializar y no a la privatización Metronas laborales para el trabajador Lo que la tierra ofrece es de la población Contra la oligarquía y el explotador Y una guerra de medios manipula la verdad Señale los dientes a la cara al tío Sam Sin dar un paso a otra más Adelante comandante Ponte al frente con honestidad Comencemos ¡Gracias!